Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, aquí su admin charal Vamos a jugar este juego de zombies de nuevo Se llama, ya lo habían visto creo Dead Set, pero esta es la primera parte chicos, no Esta es la primera, hay dos Vamos a continuarle de donde nos quedamos Es básicamente lo mismo chicos que el segundo Es que jugué primero el segundo, aquí tenemos 250 de tiempo Las casas para poder investigar que hay Reparaciones Y armas, tengo un rifle como arma primaria Y una ametralladora como secundaria Armas secundaria Sobrevivientes igual Nada más que aquí si cambia es pelea, reparaciones y búsqueda En el otro en vez de reparaciones era melee Entonces vamos a Next wave Como ven pues aquí vienen corriendo Aquí viene otro Con tres, cuatro Cinco Carga Uno, dos Me lo ganó Tres Tres Cuatro Cinco No, vamos a cambiar de arma Órale Se echó a dos Qué buena onda Vamos a cargar Y aquí hay dos más Listo Eh, la búsqueda La búsqueda Ningún sobreviviente Ningún arma Y cero bajas Bien Bien, entonces No podemos aquí Ah no, necesito doscientos diez Bueno, vamos a Proseguir Una Dos Tres Cuatro No le di Cinco No, no le di Vamos a cambiar Y vamos a cargar Dos No Tres Cuatro Cinco Entonces ahora sí vamos a cambiar A la ametralladora Es básicamente lo mismo que el otro chicos Vamos a darle a la que sigue Nada más que pues si se fijan ya están llegando más zombies No le di Uno Dos Tres Cuatro Eh Cinco No Vamos a cambiar de arma Vamos a cargar Pero si se fijan Ya están llegando más Ya se nos pasaron ahí dos Eh La búsqueda Una Baja Ok Vamos a ver entonces Vamos a enviar a Búsqueda Vamos a enviar a este Para acá Que busque Back Entonces vamos a darle Siguiente Oleada de zombies Vamos a cargar Vamos a cargar Vamos a cargar Y a cargar Vamos a cargar Vamos a cargar Este Siguiente área Siguiente área Ya limpiamos toda el área Vamos a ver Creo que no tengo Doscientos cuatro Trescientos 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 setenta Cuatrocientos Trescientos Trescientos treinta No, no tengo Entonces bueno Siguiente oleada Y yo creo que ya por aquí dejaré el video Dos Tres Cuatro Cinco A cargar Cambio de arma Vamos a cargar A cargar Ya se nos fue uno ahí Y ya se nos fue otro ahí Bueno Listo chicos Yo los dejo por aquí Les voy a dejar el enlace en la descripción Para que lo prueben Nos vemos luego